qué tal cómo les va y sean todos bienvenidos otra vez bueno y de qué vamos a hablar de clone wars que ya estoy teniendo otra perspectiva a raíz nuevamente de que de lo que aparece en los medios de la prensa ellos son siempre los que me hacen pensar bien o mal acerca de una cosa u otra a ver a qué me refiero definitivamente con las noticias que he estado viendo se puede comprobar que esto todo esto de del anuncio de clone wars en la comic con y todo lo demás lo tenían fríamente calculado o sea a raíz de todo el desastre que han estado teniendo han tenido que tomar medidas para tratar de evitar el resquebrajamiento de la fanbase el cual digamos ya es bastante tarde pero algo pueden salvar todavía un poco de tener toda esta anima versión que está girando en torno a todo lo que tiene que ver con star wars o sea estas son de las primeras noticias positivas en mucho tiempo que se ha tenido y la prensa las está potenciando acordémonos estos son vehículos de propaganda así que hay que tratar de leer un poco entre líneas porque no dicen siempre toda la verdad pero bueno entonces estoy viendo que todo gira en torno a de clone wars de clone wars de clone wars de clone wars al levantarle totalmente el perfil a clone wars ya vemos que los canales en youtube especializados en star wars están tocando el tema de una manera pues como que clone wars es agua de mayo y hasta cierto punto estoy de acuerdo o sea ya era hora de tener una noticia un tanto más positiva pero bien no hay que olvidar del monstruo del que estamos hablando verdad disney o sea siempre hay una doble intencionalidad siempre hay una cuestión toda esta propaganda como tú quieras está bien y todo lo demás pero nuevamente no nos olvidemos que todo esto surge a partir precisamente de la serie de estupideces que estuvieron cometiendo desde que lucasfilm fue fue comprada por disney y a qué me refiero pues en este medio que tengo por acá video game culture headquarters pues nos dan un poco la razón este medio no tiene de seguro no está ligado a disney nada que ver por lo que he estado leyendo y dice the clone wars revival shows disney has lost faith in kathleen kennedy o sea la resurrección de clone wars demuestra que disney ha perdido fe en kathleen kennedy a ver y lo que dice el artículo básicamente es que al traer de vuelta de clone wars que fue cancelado prácticamente o sea no no se terminó se canceló y luego vino rebels no a sustituirlo y que estas fueron decisiones definitivamente que tomó kathleen kennedy eso demuestra que están escuchando ideas de otros y de quien probablemente pues es obvio no de day filoni o sea day filoni que estaba ya ahí desde antes que llegara kathleen kennedy entonces lo que muy probablemente ha pasado y esto nuevamente repito esto es especulación pero es que no tenemos otra manera de tratar de interpretar esto más que especular porque no tenemos o sea no sabemos realmente no estamos adentro de lucasfilm lo que ha de haber pasado es que bob eiger el mandamás verdad el ceo de disney ha de haber dicho bueno la marca está sufriendo o sea tenemos muy malas noticias estamos perdiendo dinero tenemos que hacer algo para regresar la confianza de los fans o por lo menos la confianza de una parte de los fans y day filoni ha de haber dicho bueno este la serie de clone wars era muy gustada por ahí hay gente que la ha estado pidiendo y eso tiene que ver con ese anuncio de que supuestamente fue a raíz de una campaña verdad que había en redes sociales y de la cual yo he buscado información y si hubo muchas páginas bueno no muchas algunas páginas de gente que cuando la cancelaron empezó a pedir que que no que no lo hicieran que la trajeran de vuelta y todo lo demás pero no son demasiados o sea no creamos que es una campaña multitudinaria tampoco no son unos cuantos miles de personas unas cinco mil personas tal vez o sea y cinco mil personas hicieron cambiar de parecer a disney no lo creo o sea lo utilizan como excusa nada más o sea muy convenientemente a nosotros escuchamos a los fans me entienden por dónde va la manipulación siempre verdad pero bueno el tema es que probablemente day filoni le dijo al mandamás verdad que ahí estaba eso que los capítulos pues prácticamente están terminados o en una fase muy alta una fase muy avanzada no de producción que no va a requerir mayor inversión recordemos que todos estos tipos piensan en estos términos entonces seguramente pues dijeron bueno terminemos los terminemos la serie clone wars hagamos un anuncio y ahí está y si y si tiene éxito continuemos con la serie bueno ahí están los resultados no ha sido un éxito rotundo si no se habla de otra cosa el tweet cuál el trending topic no en twitter más grande de la comic con ha sido esto o sea se anotaron un éxito en términos de publicidad con esto del anuncio de que iban a revivir la serie de clone wars y los canales en youtube y prácticamente toda la prensa del entretenimiento está volcada en este tema o sea fue una muy buena decisión pero nuevamente o sea esto va en contraposición a las ideas que tenía Kathleen Kennedy a las ideas iniciales de apostarle todo a la trilogía original hoy se han ido hacia atrás se han ido nuevamente a ese territorio que no les gusta mucho que es el de las precuelas lo han hecho tal cual entonces yo en lo personal que me siento satisfecho estoy con una gran expectativa ahora la otra parte que ya me huele un poco mal es que Dave Filoni no va a estar metido del todo en clone wars al menos no como estaba antes algún grado de involucramiento podrá tener y hasta donde he podido investigar va a ser productor pero no va a ser el director creativo entonces aquí quien va a ser el equipo de guionistas que va a estar al frente de esto quien los mismos que han estado a cargo de de rebels los mismos que han estado a cargo de bueno de supervisar el trabajo de las películas o sea aquí peligra nuevamente la historia porque lo van a estar metiendo esas mierdas de ideología así es como yo lo percibo o sea aunque ya tengan mucho avanzado que se yo muchos capítulos terminados no lo tienen todo o sea no no es como que los tengan ahí están guardados los 12 capítulos escritos ya y o grabar no no hay eso va a requerir trabajo nuevamente y eso es lo que me despierta a mí ciertas ciertas dudas cierto temor de que la séptima temporada de clone wars la vayan a arruinar o sea espero que no espero realmente equivocarme pero también veo cosas como esta o sea todo gira todo esto gira en torno al regreso de ahsoka o sea más parece ser que este va a ser el show de ahsoka de ahora en adelante todas las noticias hablan de ahsoka claro yo entiendo porque al final del trailer verdad es el personaje que se revela nuevamente y todo lo demás pero ahí hay un gran peligro de que vayan a convertir a ahsoka en un personaje que con estas políticas identitarias verdad que es que vayan a a poner a anakin y a obi-wan como unos completos inútiles o sea ya saben por dónde se pueden ir verdad o sea ese es el gran peligro a nivel narrativo a nivel de historia yo realmente no quiero ver eso y si lo empiezan a hacer pues yo lo voy a decir aclaro no voy a ver obviamente esta serie en el canal de disney en este servicio de streaming no me pienso suscribir si a duras penas me he suscrito a netflix y casi ni lo utilizo o sea para qué me voy a suscribir a a otro o sea al disney este streaming de disney no o sea probablemente vea los capítulos descargados entonces eso me preocupa por dónde le van a dar el tratamiento al personaje de ahsoka ya ha habido un cambio y sirvió precisamente en este periodo de kathleen kennedy en algún lado leí lástima que no lo tengo por aquí a la mano en alguna parte leí que lucas decía que ahsoka moría con la orden 66 y fue a raíz de pues de rebels y todo eso que la traen de regreso que en esta época de ya de disney que se escribe esta novela de ahsoka que me han dicho que no es muy buena no me consta no la he leído pero me dicen que no es buena que es medio aburrido pero bueno por qué porque es un personaje femenino verdad y para tener al público femenino y todas esas mierdas entonces ahí ya cambiaron cosas y precisamente o sea yo agradezco que hayan terminado rebels porque ahsoka enfrentándose a vader o sea ya es demasiado o sea ya cuando empiezan a hacer esos juegos si ya teníamos algunos choques con el universo expandido con las precuelas con la tecnología original o sea ya habían algunas inconsistencias disney lo empezó a lo ha dejado incluso todavía peor entonces es bueno que se haya parado rebels es bueno que termine en clone wars que digamos es una historia con la cual lucas más o menos estaba enterado bueno no más o menos estaba muy involucrado y digamos ahí podemos garantizar la consistencia a ver por ahí me reclamó alguien me dijo bueno y tú ni siquiera sabías que clone wars era canon no la verdad es que yo estaba un poco confundido a raíz de precisamente todo este desorden yo estaba confundido porque como la cancelaron o sea si algo es canon lo cuentas y lo terminas no lo cancelas si o no entonces por eso es que yo estaba personalmente un poco confundido por eso pensé que que clone wars no era canon pero bueno que bueno que muchos amablemente me lo aclararon lo siento me equivoqué pero pero es por eso o sea por el tratamiento que le dieron yo me quedé ah bueno entonces definitivamente igual que el universo expandido verdad ahora leyendas eso es tal vez el el más grave error que ha pasado con toda la dirección que tomó lucas fin al mando de kathleen kennedy o sea esa sensación de que no sabes qué es lo que quieren hacer hacia dónde quieren ir porque hay muchas cabezas metidas ahí y lo que pasa precisamente con las películas o sea una la dirige un director la otra la dirige otro estaba viendo un día de estos un especial sobre las películas de yo sé que pareciera que no tienen nada que ver pero ya me van a entender por qué de halloween halloween la película esta del enmascarado slasher dirigida la primera por john carpenter dirigida por john carpenter la primera y escrita la segunda o sea tú ves como un director mantiene una consistencia en esas dos películas como john carpenter mantuvo la consistencia narrativa en esas dos películas a partir de la 3 después la 4 después se hace un desorden en la franquicia hay películas malas patéticas luego siguen una historia no la terminan es un desastre total por supuesto la calidad no estamos hablando de lo mismo pero lo que yo quiero ir es eso pasa con muchas franquicias o sea y lo que pasó con star wars lo que está pasando es eso que de repente sientes que hay un desorden entonces es bueno porque había sido una historia que iba contada muy bien nuevamente hay inconsistencia yo lo sé hay inconsistencias con los libros del universo expandido pero dentro de todo todavía teníamos una línea bastante ordenada ahora van a tratar de nuevamente no sólo complacer un poco a los fans sino que terminar esa línea de historia a ver cómo queda porque dependiendo del éxito que tenga esta séptima temporada ya se habla de que va a haber una octava temporada e imagino que si esa es éxito va a haber una novena temporada pero si ya prácticamente están en lo que es el tiempo están colindando con Revenge of the Sith que van a hacer en esos otros capítulos a mí lo único que se me ocurre es contar la historia de otros personajes pero entonces nuevamente entramos en toda una en toda una dinámica que ya no es propia de Clone Wars entonces no lo sé no lo sé Disney Lucasfilm tienen un gran lío entre manos porque va a ser difícil va a ser va a ser muy difícil complacernos a los fans va a ser muy difícil mantener la cohesión que perdieron hace mucho tiempo va a ser muy difícil no caer en eso de meter de cambiar la psicología de los personajes por meter ideologías ahí pero bueno yo estoy a la expectativa estoy muy pues una parte de mí está emocionado otra parte tiene así como mucho miedo de que que vayan a arruinar Clone Wars pues o sea que es una muy buena serie a la par de Rebels que definitivamente yo la trato de ver Rebels pero no me gusta el arte no me gusta el tratamiento Clone Wars lo siento más más madura más oscuras las temáticas a ver no es una serie para niños lo siento mucho no es para niños de Clone Wars para adolescentes para adultos pero pero yo veo que los niños no terminan como de gustarles vamos tengo hijas entonces yo he podido ver eso pero bueno espero que que sean buenas noticias de aquí en adelante o por lo menos sean más buenas noticias que malas noticias aunque ya estoy viendo aquí que la prensa siempre nos va a dar como para como para poder ver que todo nuevamente es controlado por este gran monstruo y ni modo tenemos que jugar con las reglas de este monstruo aunque no necesariamente las tengamos que obedecer siempre bueno eso es todo y será hasta la próxima